... Bueno, estamos con el señor Sebastián Goyeche, que es el Brand Manager de Spin, y él nos va a dar una idea de cuál es el producto que usted ahora puede acceder en la gama de los monovolúmenes de General Motors en Argentina. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por venir al lanzamiento del Chevrolet Spin. Bueno, este vehículo es, a la gente, los clientes del Chevrolet saben, porque están arraigados con Meriva, Safira, es un monovolúmen más de la marca, uno de los tantos, que viene a renovar esa imagen de Chevrolet en el segmento, con una propuesta diferente, ya que viene con una particularidad, que es la tercera fila de asientos, única en su segmento, y también tiene dos niveles de equipamiento, el cual es LT y LTZ. ¿Por qué pensás que hoy un poseedor, un cliente que tiene un Meriva, va a desear pasar a este vehículo? ¿Cuál es ese valor agregado que tiene sobre el Meriva? Bueno, este vehículo, si bien el Meriva es un vehículo que nos sigue dando satisfacciones, porque continúa la venta, este es un vehículo que es un paso más, porque, como te decía antes, renueva la imagen de la marca, y propone mayor confort, mayor tecnología, y mayor espacio interior. Cuando las familias hoy modernas se agrandan, lo que necesitan es espacio, ya sea con la tercera fila de asientos, o con la configuración de cinco asientos, más espacio en su baúl. Sebastián, nos sorprendió el precio de inicio de gama. ¿Lo podés repetir? Sí, el precio de inicio son 90.800 pesos. La verdad que creemos que es un precio muy competitivo, el cual la gente se va a ver seducida, no solo por el precio, sino por el equipamiento que tiene el vehículo, y la propuesta que le ofrece a ese consumidor. Como responsable de este proyecto, ¿cuál es la perspectiva que ven ustedes por el contacto que tienen con el público? Sí, las clínicas previas que se hicieron al lanzamiento, la verdad que agarraron muy buenos resultados. La gente fue muy conforme del vehículo, ya sea en la conducción, en la parte dinámica, como también, digamos, en la parte estática. Y la verdad que nosotros tenemos las mejores expectativas, la idea no es al principio hacer un volumen significativo, sino seguir renovando, insisto, con Meriva, el segmento, la presencia del segmento monovolúmenes que tiene Chevrolet. ¿De qué origen es el de fabricación del vehículo? El vehículo se fabrica en Brasil, se está comercializando, ya se lanzó en Brasil, y también se lanzó en Indonesia. Ahora nosotros somos el tercer mercado que se está lanzando, y como es una arquitectura global, seguramente se sumen algunos otros países. Es una tranquilidad desde el punto de vista de la reposición de piezas, que sea regional. Yo supongo que por la amplia experiencia que tienen ustedes, lo han estudiado bien todo esto. Sí, sí, eso ya está estudiado, y la verdad que ya no hay ningún riesgo en cuanto al tema de repuestos, accesorios y demás. El vehículo, cuando se lanza, cuando se arma un programa de estos, viene con todo. Viene con las piezas, viene con los repuestos, viene con todo. Como plus, ¿trae algún accesorio que el cliente pueda comprar en la postventa? Sí, la gama de accesorios va a ser amplia. La gama inicial es la gama que ya los clientes Chevrolet están acostumbrados, que están en los salones de venta de todos los concesionarios. Y estamos pensando, por el target que apunta este vehículo, agregar accesorios tales como valijas para colocar arriba en el techo, mecanismos para poder llevar las bicis fuera del vehículo, aunque también entran dentro de él. O sea, la verdad que estamos tratando de llevar accesorios novedosos a un target que necesita propuestas novedosas. Ahora vamos a tomar contacto y vamos a sacar nuestras conclusiones, pero por lo que se ve, el vehículo está muy bien presentado. Y les deseamos, bueno, lo mejor para este lanzamiento. Bueno, muchas gracias. Nuevamente les agradezco la presencia, porque es muy importante que ustedes difundan nuestros lanzamientos, así el público puede conocer y acceder a ellos. Gracias. Gracias.